Hola buenas que tal soy Marcus y yo soy Emily y nada hemos sido los masters de este evento de Roll en Vivo que hemos hecho en Barcelona este domingo que se llama campamento jugular bueno pues nada y bueno yo creo que nos ha salido bastante bien después de todo llevamos tres semanas trabajando bastante fuerte para montarlo con 12 personajes por sus tramas etc etc vale y para ser gente que no tenía mucha experiencia en general ha salido bien tirando muy bien es decir recalcar sobre todo las ganas que han puesto la mayoría recalcar el esfuerzo de todos para que las plazas se legan bien y que justamente por el esfuerzo de los ha salido bien básicamente si la verdad es que hemos contado con bastante gente nueva que siempre sabemos todos que es muy difícil empezar en el Roll en Vivo sobre todo en un parque donde hay gente pasando hay vecinos mirando por la ventana ahí viene la policía el rollo de coches y cuesta mucho meterse en el personaje sobre todo primeras pero la verdad es que lo han hecho de puta madre lo han hecho muy bien bueno y los 12 personajes la verdad es que muy truculentos todos la mayoría no son turbios muy turbios quiero decir que todos los personajes son turbios algunos que os haya gustado en particular en particular yo estoy orgulloso del jugular ese sí la verdad es que hemos hecho un jugular sociópata un sociópata con problemas de narcisistas graves pero estaba enamorado no 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 él no el enamorado era el otro el enamorado era el otro que pasa que como lo tenía como a su puñetero dios pues nada básicamente que lo su narcisismo hacía que se enamorará de él básicamente una relación de dependencia de cada una de las bandas también a mí me gusta mucho el personaje de Ahmed que la verdad es que está muy guay la puta verdad es que se ha pasado la mitad del rol se ha pasado la mitad del rol enfermo que bueno era encantado y tal y el pobre no ha podido lucir mucho pero cuando ha podido lucir la verdad es que se ha hecho unos papeles además el jugador de puta madre realmente es eso para ser un personaje que lo teníamos planeado como algo que tampoco fuera de los más principales hay que decirlo no era el de la trama principal ni tal le ha sacado muchísimo jugo le ha sacado absolutamente todo el jugo que le podía sacar realmente y está muy bien pero bueno comentar muy bien no sé si te has fijado cuando estaba en un par había un par o tres que estaban que estaban tumbados que estaban infectados que estaban con fiebre y tal que el popular asesino además se ha puesto a cantar con la guitarra en plan y hasta aquí la muerte realmente ha habido momentos en que parecía el titanic la banda del titanic tocando y el titanic hundiéndose pero bueno yo creo que al final la trama las tramas en general se han resuelto bastante la mayoría se han resuelto la trama principal ha llegado a un final esperable esperable que ha estado bien es decir no cuál ha sido el final qué es lo que hemos visto al final bueno bueno básicamente digamos que al final han ganado los buenos entre muchas comillas no sabes quién es el bueno pero se han recuperado los elixires para poder curar la epidemia que había esto va a ser canon lo que pasa es que no se sabe qué pasa después con los elixires ni con la pandemia ni con la epidemia así que bueno la verdad es que está bastante guay todos los personajes han hecho un trabajo genial yo la verdad es que como primera toma de contacto de mucha gente y también tu primera toma de contacto se te va a preguntar a ti como te has sentido tu primera toma de contacto como master del amigo pues la verdad es que súper nervioso tío estaba que te lo digan estos dos estaba de los nervios le está a punto de dar un diazepal porque al principio la gente estaba muy quieta era como joder que es lo normal en un rol en vivo que al principio siempre la gente está quieta porque están explorando o mirando viendo como puede desarrollar su personaje y están haciendo la primera toma de contacto entonces siempre todos los roles en vivo los primeros momentos del rol en vivo siempre son así en todos los roles en vivo a priori yo ya yo súper contento muy nervioso mucho trabajo la verdad no te lo explicó yo cuando te lo contaba no te lo creías o sea lo creías pero no te hacías la idea de todo el curro que tiene un rol en vivo detrás y eso que han sido sólo 12 personas o sea han sido 12 personajes y un rol en vivo de 4 horas ha sido un rol en vivo de 4 horas para 12 personas imagínate un rol en vivo para 30 durante dos días la verdad es que hay que decir una cosa a favor de los jugadores también es que se han matado poco para venir de soft combat como venimos de él a lo que han durado sin pegarse bueno era una de las cosas que temíamos y al final yo creo que ha salido muy bien es decir han mantenido mucho su personaje o como lo quieras llamar y se han mantenido muy bien es decir sí que es verdad que ha habido peleas ha habido tiranteces y hasta el final realmente no ha sido cuando se han empezado a matar de forma activa que es cuando realmente se tenían que matar porque es cuando realmente se ha destapado todo el pastel ¿y cuál era el pastel? lo de los sirers bueno sí pero esta era vuestra idea pero también fruto de gente que no ha entendido lo que pasaba o o simplemente que gente sí que sabía lo que pasaba pero de la mezcla del serendipity se han generado subtramas o subpreceptos que han llevado a gente atada a árboles a una pandemia que se estaba extendiendo a un loco suministrando brebajes de colores todas estas tramas estaban planteadas en las fichas o sea realmente el tema de la pandemia estaba planteado sí el tema de la pandemia estaba planteado el loco estaba planteado el tema de los enamorados el popular asesino estaba planteado después el tema de claro es que los personales todos están anhelados entre ellos de eso se basa el rollo en vivo al fin y al cabo de ahí también la importancia de que todo el mundo así está que venga que haya compromiso y tal yo la verdad es que para la primera vez muy contento muy contento también con los atrechos la verdad es que para lo que tenemos han sido muy resultones han sido muy resultones la puta es que hace un día que ha hecho mucha calor y había gente que allá a las tres horas ya los pobres estaban que se han deshecho de piezas de atrecho que es normal porque un abrigo de pelo de pleno invierno con este sol que pega es mortal pero no sé yo tengo ganas de repetirlo tengo ganas de hacer la aposita de algún tiempo si siempre siempre después de un revivo vas a dejar un tiempo de espacio para descansar porque acabas destruido porque damos tres noches trabajando sin parar pues eso tres noches trabajando sin parar yo ayer me fui a las tres de la mañana escribiendo un cuaderno yo ayer antes de ayer el otro pero bueno se ha comentado de que el próximo rol en vivo que organizará Sofcom Barcelona y el Pacto Paradellum será aproximadamente en dos meses tal vez un poquito más eso será verano como habéis pensado en hacer un rol de playa con bañadores? mmmm no la verdad es que no no es canon ¿sabes? o sea Sofcom un taparrabo eso sí que sería ahora fuera ahora fuera Guasa habíamos hablado de hacerlo en el teatro griego o en alguna de estas ya vuestra imaginación está ya volando la verdad es que yo tengo ganas de hacer lo que me comentaste que fue el el tema del monasterio de la hambruna parece una trama también que puede tirar mucho para adelante la idea es chula si tenemos los permisos de la ermita estaría fantástico porque además dentro de la ermita hace fresquito igual se agradece el problema más que nada será Trezzo creo yo y no tenemos no tenemos mucho de monjes pero en cambio podríamos hacer que eso hay un par de feligreses en la ermita y los supervivientes de esta caravana pues han hecho lo que tenían que hacer en Meridia y están otra vez de viaje o cualquier otra cosa el problema más que nada es desplazar a la gente ese es el mayor problema así que nada animados yo lo de siempre es irlo viendo a medida que tengamos sitio y más cositas pues iremos creando la trama siempre la trama se crea a partir del sitio donde vas a ir y de la idea que puedas sacar de ahí siempre es importante tener en cuenta el sitio en el que estás y es eso yo no tengo mucho más que decir solo agradecer a todo el mundo que ha participado agradecer a todos que hayan venido y que se le han pasado tan bien invitar a los que queráis venir que cuantos más mejor la verdad y nada que onda muy bien espero que lo habéis disfrutado y hasta la próxima y ya sabéis suscribiros comentar y para participar escribirnos a través de cualquier red social para que os podamos asignar un personaje y dar rienda suelta a vuestro afán de LARP, Soft Combat y Jägger aquí en Soft Cow Barcelona muchas gracias chicos por este trabajo y un saludo chao General de Niles bueno yo estoy de cuerda y te la puedo explicar hey se derruba la verdad no la va a tocar ¡Vamos! 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 Cuando partéis vuestro viaje, os la llevo a ver a la comusión. No os preocupéis por todo. Pues señor, usted en el chile. Vamos al campamento y le ofrezco a él el cuchillo o por el contrario ¿Nos da? Sí, ofrezcole. ¿Sí? Sí. Aquí tienes. ¡Vamos! 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 ¡Ve! Si, se van asistiendo. Dos monedas de oro. Dos monedas de oro. ¡Siviente! Sí, señor. ¿Qué ha sucedido? Denme las dos monedas. Adelante. ¡Buena, señor! Un poco ajetreado. ¿Vos? ¿Vos de...? ¿De agua? ¿De vino? ¿De vino? Ayúdelo si puede. Si no... ¿Qué le ha pasado? Han vuelto hermano. Se ha tragado. ¡Agua! 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 ¡Ya! ¡No, no, no! ¡Venga! ¡Un vaso! ¡Un vaso! ¿Ha bebido algo o ha tomado alguna cosa? ¿Ha tomado de...? ¿De vino? ¿Qué vino? ¿Ha tomado de agua? ¿Este? ¿De agua? ¡Esta! ¡Es la que ha tomado de agua! ¡Ya! ¿Dónde está? Es importante aún, hermano. De Dios se lo ha decidido así. Y a ver lo que puede hacer. ¡Álzate! ¡Dime! ¡Ah! ¡Ustedes tienen que quedar aquí, ¿no? Para... ¡Esta cosa es chiquita! ¡Pero! 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 ¡Un pintor! ¡Sí! ¡Vántate, Ahmed! ¡Necesito! ¡Levántate! ¡Incorpórate! ¡Apóyate en el árbol! ¡Descansar! ¡Bueno, señor! ¡Nos la dejamos! ¡A ver qué lleva eso! ¡Sí! ¡Pensadme a hacer! ¡Poned cómo viene el mundo! ¡Yo trabajo en las plantas! ¡Sí! ¡Seguro que eso es la cura! ¡No te toco con un ojo abierto! ¡Como vea que te acercas a Ahmed! ¡Pues apaga el caro! ¡Juego del diablo! ¡Tú intentas! ¡No, la verdad! ¡Tiene un sabor! ¡Muy dulzón, desde luego! ¡Está muy dulce! ¡Alteras el orden natural! ¡No es el orden natural! Y si no, les puedo enseñarles desde qué ortiga se ha sacado eso y cómo lo preparo. ¿Qué es el orden natural? ¡Cortiva! ¡Esto es bien de la naturaleza! ¡No es un bien de la naturaleza! ¡Cortiva es venenosa! ¡Defende que ortiga! ¡Y depende también de las setas! ¡Hay setas venenosas como setas cometas! ¡Of! ¡Of! ¡¿Qué ha pasado de aquí?! ¡Nada, Julius! ¡Había una discusión aquí! ¡Esto es una cosa de la naturaleza! ¡Y esto es una cosa de la naturaleza! ¡Sospechoso! ¡Me apunta! Yo lo que quiero es salvar la vida de este hombre. ¡Cuárese! ¡Ya está bien, Ahmed! ¿No lo ves? Este hombre no se encuentra bien. Se le nota hasta en los ojos. ¡Está bien! ¡Ahmed! ¿Estás bien? ¡Habla! ¡Destruye eso ya! ¡Habla! ¡Habla! ¡A la interrelación! ¡Habla! ¡De esta! ¡Buenas! ¡Quieres que en el camino se oscura! ¡Buenas! La de misa, no compro más ese mismo. Quizá podemos conseguir la ayuda a nuestro. ¡Habla! Tienes víctimas. ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! 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 ¡Espíjame! ¡Inghén se lo pide! ¡Y a nosotros podemos installarlo! ¡A ver su caja, está ahí! ¡No puedo de la casa! Es... ¡eso está! ¡El Piero que hay orden! ¿Quién no te ríes? ¿Quién no te ríes? No me ha peñado, no te ríes. Falta bufón. Que le vaya bien. ¿Quién no te ríes? ¿Quién no te ríes? ¿Quién no te ríes? Voy a ver una presentadora. ¿Vale? Que mucho sea alquimista. ¿Quién no te ríes? ¿Quién no te ríes? Ah, ¿Usted es alquimista? Sí. El fundamento andó bien. ¿No dicen que antes era de lujería? No lo sabemos. Hay gente que barbucea ciertas cosas que nos ofrecen. Bueno señor, pues tenga cuidado con el... Desecha... Con el crédito, claro. Ellos tienen bastante fama de crédito con este tema. Vale, entonces... ¿Qué dice a nuestra oferta? ¿Qué dice? ¿Cuánto le debemos ofrecer? Si vos recuperas nuestras... Las muestras. Bueno señor, eso depende. Si yo confío... ¿Cuánto le debemos ofrecer? ¿Si confío en todo el bote? Un poco. Lo que podríamos gastar en toda... Lo que podemos gastar las monedas en agua... Se lo debemos a vosotros. ¿En agua? Lo que con las monedas que podríamos gastar en agua... Se lo debemos a vosotros. Es una forma muy idiota. Voy a intentar conseguir una muestra. Si. ¿Se ha igual conseguido? Me acuerdo. Lo estaría muy agradecido ya que el mundo de la quimia... Es demasiado complejo para estudiarlo. Y esto es bastante novedoso. Como comprenderás, pues, estamos pasando por una situación bastante devastadora ante una pandemia que está asolando toda la isla y milagrosamente, si has podido ver allí, que ese soldado se ha recuperado. Sí, creo que, en fin, lo he tomado de vuestro puesto. Me acuerdo. Pues, intentaré coger una muestra de ese exacto y la apuntaré a ustedes. Excelente. Bueno, pues, intentaré echar a su mejor. ¿De acuerdo? Gracias. Necesitábamos hacernos con esa muestra para demostrar si son ellos. Sí, si son ellos los que hurtaron nuestra del auxilio. Sí, que ese hombre haya salido con el auxilio y haya jugado. Sí, ha sido él seguramente. Ha sido él. No estamos tan seguros como para asegurarlo. Sí, estamos seguros. Debemos llevarlo a parar. Señor, deberíamos, primero, esperar a que él consiga la muestra y, entonces, avisar al excelente persona. Pero tampoco te sigues. No, no. ¿Qué vas a comer? ¿Qué vas a comer? Yo, un bocado de la trinquete. No, sin embargo. ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Ven! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver si hayan juntado! ¡Vamos! ¡Vamos! Conspiran contra nosotros ¿Qué buscas, bufón? ¡Aléjese! ¡Cógelo de la jarra! ¡Todos han bebido de ahí! ¡Vamos! 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 ¿Qué le pasa este hombre? ¿Qué le pasa este hombre? No lo sé, no lo sé... ¡Alajados! ¡Alajados todos! Muy curable, que es mi última adquisición. Disculpad, ¿qué está ocurriendo? ¿A ver si otra vez lo dijo? Sí, es la segunda vez. ¿Y qué pasa aquí? ¿La gente está cayendo enferma o qué? No, no, señor, ¿y esto de qué? No dudéis en dárselo si funcionó con el hombre de armas. No funcionó. Pero él lo rechazó y lo derramó y se curó. No quiso tomarlo y lo derramó a un lado. Prefiero darlo de agua. Predicando la palabra de Nexo. Por favor, se lo pido yo. Es la vida. Por favor, lléveselo. Que haga su rato en otro sitio. Ese es un trago de esto, solo un sorbo. ¿Me puede dedicar un poco más? No tome mucho, porque si no le va a saltar por los aires. En menos de unos segundos se le bajará la fiebre. Se lo ha llevado. Esto le va a liberar todos los síntomas. La fiebre, las toses, todo. ¿Cuánto tardará? Pues tardará, calculo que unos pocos minutos. Cinco o diez minutos. ¡Ay, qué helado! Tengo que hacer reposo. No, enseguida te encuentras bien. Vale, lo agradezco. ¿Cómo te encuentras? El que pasas y te va. Ya, pelotos. ¿Pelotos de veras? No. Intenta levantarte. La muerte hace echaшая juglar. La muerte hace echa juglar. La muerte le hace echa. La muerte le hace echa. La muerte hace echa juglar. Bueno, vengan. Es agua. ¡Vamos a animar el ambiente! Es muy curioso. Esto podría, mire. Sí podría, pero... Lo que pasa es que hay gente que no quiere... No quiere que se lo suministe. No. Aquí hay gente... Siento envenenada... Cuidado un poquito, un poquito. Aquí hay gente... Que no pasará de mañana. Pero dentro de nada cruzaremos el puente. Dentro de nada iremos... A la ciudad de Meridia. Bueno... Puede congelar un poco. No. 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 es un aprendiz. He estado de niño, he estado con estos conocimientos y he trabajado en goticas. Vale, así que tus prácticas es más de la costumbre. Sí, costumbre local, por decirlo así. Pero muy efectivas, a veces un poquito mejores que en los centros. Esto es lo que te ha más de hoy. ¡Qué bueno que tiene esto! ¡Qué bueno que tiene esto! Soy, soy Sertillo. Soy Sertillo y él es mi sirviente. ¿Qué ha pasado aquí? Estaba haciendo el charla, pero hablando sobre la vida y la muerte. ¿Qué charla? Señor, recuerda usted que fui a proinvestigar las plantas de aquí para saber más o menos los conocimientos de la quimia y de cómo se elaboró este glitchil. Pues bien, es el devoto Benítez que me estaba comentando de que este caminoso y claro, llegó incluso a amenazarme de muerte. Simplemente por practicarlo. ¡Amenazar tanto él! ¡Ay! Me encantan todos los homas. Me hiciste un cuchillo del bonitería. ¿Qué cuchillo? El mismo con el que me amenazaste de muerte. El que iba yo a investigar las plantas allí. Yo no tengo ningún cuchillo. Entonces, ¿cuál es sucesa? Llevaba un cuchillo, ¿eh? Llevaba el cuchillo que utilizaba para la quimia. Está frío, el que te cuchillo a ti. El que te cuchillo a ti. Sí. Ese mismo. ¿Tiene vos ese cuchillo? Ese. Gilbert tenía cuchillo para plantas. ¿Vos cómo se llama? Cuarta. ¡El heraldo! Me da igual si eres un profeta. ¡Vuelve ese cuchillo! ¡Vuelvelo! ¿Tiene la cerveza ya acá, ahora? ¡Ahmed! Estos hombres están... ...tacando un hombre del dinero. ¡Un hombre en paz! Una pobre alma, no puedo enterrarse de esto. Empezaste vos. ¿Empezaste con qué? ¿Qué exactamente he hecho yo? Seguirme mientras yo acabo mi estudio. Devuélvenos eso, por favor. ¿Y para ello tiene que apuntar a alguien con algo? ¿Qué arma? ¿El cuchillo que me robaste? ¿No lleva ningún arma? Pero por favor, devuélvenoslo. Más separado, más separado. Te lo queremos pedir, por favor. Un pobre devoto con una... ¿Pobre devoto? Disculpen, perdona. Estábamos de paso aquí hasta que resuelvan el incidente del puente que lleva a Meridia. Y claro, nosotros nos dedicamos al estudio de la alquimia. Y si vos venís con vuestra filosofía de mí... ¿Vuestra diosa requiere estas amenazas, en serio? Quiere... Quiere... Matar vidas inocentes, solo... Por las palabras... ¡Sí! ¿Ese libro? No dudes la palabra de Nix. ¡No lo dudo! ¿La estás poniendo en prueba? ¡No! ¡Sí! ¡No! 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 ¡Apartado todos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Apartado todos ahora! ¡No quiero sacar armas! ¡Girve! ¡Voy llevarlos a ellos! ¡Yo me quedo con ellos! ¡Vigila lo que dices de Nix! ¡Jala no vayáis a su paraíso! ¡Disculpe, señor! ¿Cómo se llama? ¡Encantado estaría! Debería estar a Nix una vez más. ¡Sí! ¡Ya a vos os gustaría! Tiene un undecilio necesario para nuestro estudio. Soy un guardia de la ciudad. ¿Se puede saber qué está pasando? ¡Sepárense ya! ¡Venga! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Venga! ¡Fuera! ¡Usted es para allá! ¡Fuera! Disculpe, ¿es usted guardia de la ciudad? Ese hombre tiene un objeto que me pertenece. ¡Viene de Meridia! Esa es de mi convención, no está vacío a perderla. ¡Viene de Meridia! Dispersense ya, ahora mismo. ¡Viene de Meridia! ¡Dispersense! ¡Dispersense! ¡Siento señalos! ¡Siento señalos! ¡Siento señalos! ¡Siento señalos! ¡Siento señalos! ¡Siento señalos! ¡Vamos a volver a salir! ¡Vamos a saber! ¿Puedes saber qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué estado está al volver a hacer? ¿Qué va? ¡Más o menos de los estudiantes de Nix? ¡Que no pueden dejar a uno trabajo! ¡Venga! Muchas sospechas, las chicas se hacen mucho la estrecha, y alguien terminará muerto. Aquí hay muchas personas que quieren ir a la ciudad de Mérida, y los lugares están aquí para amenizar la enmienda. ¿Habréis algo para innovar a la diosa? ¿Algún héroe antiguo? ¿Algún santo de la Eclesia? Yo creo que nadie puede equipararse a la diosa ni... ¡forza! ¿Quien dicho? ¿Quien dicho? Quizá un canto de alguna héroe. Ulrich, puño de aire. Ulrich, puño de aire. ¿Quieres? ¿Quieres? ¡Hijo de aire! ¡Hijo de aire! ¿Puño de aire. ¿Quieres? ¿Quieres? ¡Hurris el grande! Yo creo que ahora mismo estamos poco a poco alejándonos en la descripción y de la A ver si escuché de la clave. ¿No? ¿Ya fue? Sí. ¿Y qué pasa? Ven un poco. Sí, como quiera. Sí, como quiera. Sí. ¿Qué ha estado aquí? No. Eso es lo que pasa cuando intentas alterar el orden natural. ¡Oye! ¡Otra vez! Oye, ¿qué le has hecho? ¿Qué le has hecho? ¡Eh! ¡Eh! ¡Sacario! ¡Eh! ¡Ah, pues, ahora tengo que preparar... Ahora tengo que preparar otra. Esto parece... La gente cae con gostas. ¡Ven! ¡Eh! 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 ¡Mierda! 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 Me hace gracia porque nadie le está haciendo de puto caso. ¿A dónde está el curante? Ahora, por fin. ¿A dónde ha ido? ¡Que nix le lleve! ¡Uy! ¡Otra vez! ¡Hable bien! No será mi esclavo, pero yo sé cómo se trata uno. ¡Por favor! ¿Cómo proceder aquí vos? Yo no soy un forastero. Convivo en este campamento desde hace 10 meses. Además, yo creo que Mix te engañará a ti por él. Mix, te engañaré. O da la vida o da la muerte. Respeta. Pero no engañar. ¿Señor o su escoria? ¡A vos! ¡Usted no vale nada! ¡Onix! ¡Me procede! ¡Eh, Onix! ¡Nix! ¡Onix! ¡Nix! ¡Foren! ¡Oye, que se nos muere de cura! ¡Buenito sea! ¡Nix! En la mesa está muriendo. Ya, ya, ya lo sé. Ya lo sé, ya lo sé. También me hace gracia porque estaba aquí muriendo y eso es ahí, pareciendo lo suyo. Como normales. Además, le estaban interrogando de mala forma. A ver si vas a necesitar una próxima vez. ¡Se anda con los pies, no con los ojos! ¡Burro! ¡Nilado! Ah, cuando no normal... Olvidal, está quitando. Cuando no normal es que se preocupan interrogando de alguna forma. Pues, aprovechan una evasión para escapar. ¡Eh, V нас! ¡Honac! 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 ¡Solo! ¡Honac! 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué le dices? No, seguramente no puedo hacerlo. Solo requiere una cosa, pero... Habitante del tratamiento, ¿veis a la persona que tanto daba esa magnífica pócima? La ha tomado y está enfermo. Esto es lo que pasa cuando se altera. El orden natural. ¡Se ignora la diosa cuando se traiciona! Hay dos, hay dos, hay dos, hay dos, hay dos. Hay dos, 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 hay dos. Espérate y come, vale. ¡Eguil! 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 No está. No hay. No te la habrás tomado. Jules, ¿dónde está la muestra? Señores, les voy a decir que les haya enseñado su momento. ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde está la muestra? No hagas ni su misión? Como todos, baratos ya que... Estás viendo como estás, pero el otro... ¿Cierto? ¿Los roban? ¿Sisto? ¿Los roban? ¡Nen! ¡No se seca! ¡No se seca! ¡Jules! ¡Tira! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Oye, no hay problema! ¡Vale! ¡Yo ya te voy a comer! ¡A ver! ¡El reino del... ¡Tú te... ¡Pasan hambre! ¡Ah! ¡Hakun! ¡Hakun ha muerto! ¿Ha muerto? ¿Cómo? ¿Ha muerto? Fijaos... ...las maravillas de vuestra diosa Nix. Lo que hacen con la gente. Ahora se lo estará ligando a Nix. He dicho que sigue el camino de Nix y el más allá. En sus últimas palabras, he dicho... le he dicho que siga el camino de Nix. He dicho que confirme. Pero sabemos que es un día de la película. ¿Se sabe algo? No sé si... La cámara. Así de estangis, enséñamelo. Bueno, enséñaselo de estangis. Ya no va a hablar más. Entonces, nuestra misión está a punto de completar. Me gusta el cuello. Vale, gente. Estamos cerca. Un par de días para tenernos. Aquí lo ideal es estar en las manos de la iglesia. Entonces, podemos. No tenemos espelos. Esto es bueno. Hay pocos patacillos. Hay pocos patacillos. El creador está muerto. Esto puede ser. Vamos. Tenemos que acabar esta misión. Nos vamos a llevar todo. El oro. El oro es secundario. No hay pocos patacillos. No hay pocos patacillos. No hay pocos patacillos. Y debería ser patacillos también. No hay pocos patacillos. Nada hay pocos patacillos. No hay pocos patacillos. No hay pocos patacillos. Recuerda que nos lo he conocido. ¡Uff! Tenemos que terapiaoso. Es que simplemente. Ahora, callamos y miremos cuando lo que. Ya se usan. ¿Cuál? El orden es el que marco yo. ¿Lo has entendido? La ley es la ley. Pues venga. La ley es sobre esto. Mantenados un loco sobre este. Como se muera, me encargaré a vosotros personalmente. Andamos, circulen. Es el segundo aviso que les doy hoy. Aquí los masters haciendo de guardias para imponer la ruta de la partida. Esto lo han dejado aturdidos unos segundos. ¿Ha intentado envenenar? No, ha echado un poco de planta. Para dejaros apuntados. No. No tienes habilidades para hacer eso. No, 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 no. No, no, no. Que puedes usarlo con tu correa. ¿Está? Lo que haces es lo que haces. ¡Guardia! Ha intentado envenenarse. No merece esto un castillo. Para apretarlo. No, lo he hecho a propósito para que os detenga. Se hace saber a toda la caravana que está en cuarentena. Se han encontrado casos de fiebre medieval. Tú grítalo para que ahora todo lo ve. Máster, una pregunta. Ahora sí que viene la forma. Una pregunta, Máster. ¿Qué ocurre? Si estamos en la contemporaneidad, ¿por qué se llama fiebre medieval? ¿Por qué es el medievo? Pero yo no sé que estoy en el medievo. Muy bien. Yo estoy en la actualidad. Esto es con una cámara, hombre. Escapad. O si escapáis, pueden pasar cosas con los guardias. Vamos a ver que quedan todos aquí, infilándonos en uno y en otro. Y es que ya no hay tío de nadie. Sí, está muy bien. A nadie le hace caso, pues está ahí. Sí, a mí. ¿Estás bien? ¿Cómo estás? A ver. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Nada, estamos en paradero, eso significa que habrá a lo mejor un imperio que sí que estará en contra, pero a lo mejor los goryas no estarán en contra, todo depende del conflicto entreces y eso evidentemente generará tensiones porque habrá gente que lo verá bien y otra la gente que no le verá bien otra cosa, cuanto más te lo verá y la esclésica que la diosa Nex te acompaña ¿te ven? vino la esparta ha sacado la pesca sonidos de muertos aparte bueno es que aquí está rápido el campamento no está cerrado ahora sabemos por qué el campamento está en cuarentena me ha presionado él como ya habéis notado hay un asesino en esta calabaza tendrán mineral no todo el mundo es más que vida sí, creo que es más que vida voy a proceder a un segundo cacheo solo por si lleváis algún tipo de arma venenosa o sustancia es una manera muy es una manera muy muy lavadora de tocar a un miembro del clero como se nota que es del norte ¿como se nota que es del norte? es bastante hay más que salir yo creo que el centro es mi influencia y sabemos que no esto es mi ritual creo que hay un derecho a practicar que tiene como no me entiendo estamos en la zona rodeando y por tanto en su prescripción y yo tengo el derecho de practicar como quiera y esto es primario no quiera un pueblo como quiera un pueblo vendrán inquisidores vendrá el ejército el ejército imperial no puedo tomar bien estas no se toma nada bien se me cachea la su puerta la fuerza del emperador estar a tu puerta o sea que no te recomiendo que quieto está muy claro usted no va a ser una de las piezas se lo hace que mestias oirán sobre ellos y 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 los guardias no se acercaran estáis en cuarentena y y y no quiero ser encerrado esto es injusto completamente injusto y voy a tener que ser encerrado lo empeoras con el habla cállate y 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 el chico está amortizando el suelo y 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 nos robaste las muestras sí 20 20 nos robaste los diales o sea qué pretendes usarlos más cerca más cerca muy bien explícaselo más cerca a tu guardián por favor no qué quieres que le explique no entiendo usted explícaselo a ver vuestras espadas a te refinas de forma así guardia por favor han tomado una ahí otra más como hay algún responsable toma gilbert gilbert aléjese este maldito y este pero se han cargado a uno se han cargado allí al suelo y éstas están atados al suelo tú también qué haces Jules estás con ellos acaba de pegar a uno con cara Dios mío ha pegado él qué miedo he visto a ti picando con cara a él entonces por qué no preguntas que ha hecho él para meterse eso lo ha dejado inconsciente ¿cómo has sido tú Jules? me ha pegado él qué miedo no nos dijiste que eras del mismo imperio qué me ha pegado porque me ha pegado pero tú no puedes pegar me ha pegado no puedes señores 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 no acerquéis la hoja a una cantidad os recuerdo que todo esclavo tiene un pasado borroso puede ser cualquier cosa pero una vez vendido empieza una nueva vida ¿y por qué llevaba un vino y una jarra? porque tiene sed y porque él se quedó un poquito es estas muertas te recuerdo que he dicho antes yo antes he dicho joder me lo he perdido ¿qué ha pasado? me lo he perdido no sé por combate sí sí pero se los ha liberado y se ha escapado pues no están encerrados no están encerrados no están encerrados lo que pasa es que pueden moverse por el cielo por el sitio ¡estás muerto! estás agonizando ¿estás escuchando? sí todo esto es por tu culpa te estás agonizando te estás agonizando que Vicks me acompañe y que Johan sea feliz para adelante no hace falta ni motor te quedo en mí por primera ¡Vamos! 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 ¿Qué te ha pasado? Johan mi amor me he rechazado tiempo contigo ahora pues quédate con el cofre No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. recuperado las vacunas y hemos muerto. Resumiendo todo, ha sido una experiencia de rol increíble, me lo he pasado muy bien, tanto yo como mis compañeros, nos lo hemos pasado en grande y ya está, muchas gracias. Hola, soy Isaac y hoy yo en rol he hecho de Enki Kirishima y básicamente lo que ha hecho el personaje es intentar buscar unos viales que eran necesarios para solucionar el tema de la pandemia en la IA del nou continent. Y claro, ha habido un par de seguidores de l'imperi verdér, que hacía la pudoria de Nix, que habían tenido los viales y que nosotras sospitaban de ellos, a part de los diversos asesinatos que ya comprometían de quién eran los sospitos que habían robado los viales. Y entonces, el objetivo lo hemos conseguido cuando hemos podido recuperar los viales de los dos peregrinos verdenses que habían sido detingidos. Y un personaje que se había puesto en mal. Y entonces, como prueba, el día hemos administrado los viales, se ha recuperado y hemos conseguido el objetivo. ¿Y qué tal ha estado? Ha estado bastante bien. Ha estado bastante bien porque me ha dado mucho a pensar. Era muy estratégico, porque había muchas personas y podía ser muy confuso a la hora de decidir. Muy buenas, me llamo Ares. He interpretado a Shastag, un comerciante borracho del norte. Está interpretado el personaje, pues que su objetivo era proteger un cofre, que era aquel que llevaba todo el rato en la mano, y también dejar a su suegro tirado por ahí. Aparte de ayudar a encontrar un famoso asesino a un amigo de la infancia. Me lo he pasado bastante bien. He cumplido dos objetivos. El dejar a mi suero no lo he cumplido, pero me lo he pasado bastante bien. Lo he intentado y, bueno, pues me ha gustado mucho, la verdad. ¿Qué tal tu primera experiencia? Ha estado bien. O sea, me había pillado desprevenido, pero bueno... He venido aquí a pegar y no, no, al final no he podido. ¿Pero te arrepientes de que te hayan asignado? No, o sea, si no era quedarme en casa sin hacer nada. Prefiero hacer esto. Pues esperamos verte la próxima. Venga. Bueno, pues yo me llamo Ali Rashid al-Sherif y, bueno, hoy estaba interpretando al personaje de Abbas Ahmed ibn Aslam, que en este caso, pues, es un joven árabe, que su padre, pues, básicamente es árabe y su madre es cristiana, y entonces, pues, se unió a la milicia del Sacro Imperio Bardeno, básicamente porque en el pasado, pues, su padre murió y tenía que sustentar de alguna manera a su madre, la cual estaba enferma. Entonces, mi único cometido era, como fui militar, pues, básicamente era guardia de los carruajes, era guardia de... tenía que salvaguardarlo todo. Entonces, mi único cometido era vigilar todo, que no hubiese ninguna revuelta, que no hubiese ningún caos ni nada, pero durante la actividad, por ejemplo, a mí se me veía bastante estirado en todo el rato, básicamente porque yo era de los primeros que estaban infectados con la enfermedad virilíca que había. Entonces, al estar infectado, pues, básicamente los síntomas eran tos, náuseas y, básicamente, generalmente, fiebre. Entonces, pues, básicamente era protegerla... protegerlo todo, pero a su vez intentar sobrevivir. Hola, ¿qué tal, gente? ¿Qué hay? Mira, mi nombre es Alexei y, bueno, pues, he estado hoy esta mañana haciendo un rol en vivo, que es Oscomba PCN, interpretando un personaje que se llama Hako. Este personaje es un anciano de unos 70-80 años que está más loco que una cabra. Ha tenido sus big runs. Y, bueno, ¿cómo lo he interpretado? Pues, lo he interpretado como mejor no he podido. Es también la primera vez que interpreto a un personaje así, que está un poco loco, porque nunca he hecho lo que es una interpretación de este tipo. Siempre he sido más de personaje un poco serio, tipo estilo militar, etc. Lo he interpretado lo mejor que he podido. A lo mejor... ¿Y qué buscabas? ¿Qué buscabas? Bueno, lo que buscaba iba en este campamento y, bueno, o esta caravana. Y, digamos que iba... El objetivo que yo tenía era dos cosas. Una, intentar hablar con mi llano para explicarle lo que realmente le había pasado a mi hija, que realmente mi hija no se marchó, sino que se murió ya de un accidente, cayéndole una botella de ácido en la... ¿Y lo has conseguido? Sí, al final lo conseguí. Se lo tomó un poco mal, pero por lo menos conseguí decírselo. A la vez que te traba a mi personaje. Ya. Hola, buenas tardes. Me llamo Leandro Young Fairwood. He estado haciendo de... de rol de aquí, de Shinobi, de Gran Kage. He dado un empleado de Imperio de Entrada aquí. Me he entrenado todo eso. Hasta el Imperio de... ¿Verdad? 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 Me he estado en un guto. He hecho... He estado... He estado haciendo preguntas. He cogido información por mi soberatividad. He estado buscando unos heresides, unas pociones mágicas, emociones que curan todo. Y he estado dando, preguntando para ser mi objetivo. Y... Y... He... He... He cogido información y todo eso... He podido concluir. porteras información en general. Y gracias a ello... He podido... Serán.. que era llegar al segundo dato, que dan los enlaces y conseguir información clave de poder salir de esa situación. Así que me ha apostado muy bien, me ha encantado y esto ha sido eso, ¿vale? Hasta luego y muchas gracias. Hola, me llamo Airo Reyes. Lo que hice en este papel era de un señor por el cual insistía en que era de ese reino exacto para poder convencer a los guardias de que me habían robado un dial que servía para poder curar la pandemia que reñaba en todos los reinos y poder salvarlo con esos diales, con esos elixiles. Y bueno, me ha encantado este rol, me ha encantado un montón. Es muy recomendable que lo hagáis y bueno, nos vemos. Hola, soy Carno Verga. Hoy en el campamento he hecho a Egil, que es un cazar de recompensas que se hace pasar por la guardia. Lo que he hecho en esta partida es más que, además de sentarme en el asesí, que es mi objetivo, he intentado arreglar los problemas de los demás y los demás. Al final no he podido encontrar al asesí. Lo que sí que he podido encontrar y he corroborado a tomar la culpa a la enfermedad que estaba en el gol. ¡Espéramos! ¡Espéramos! Gracias por ver el video.